como están amigos como están viajeros del tiempo estamos acá en el barrio de valvanera en el barrio de 11 a la altura de bartolomé mitre 24 55 en el colegio san jose venimos a cubrir la tpc coleccionismo esta feria que la está rompiendo cada vez más pero antes no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a volver al juguete amigos vamos a mostrar lo mejor de la tpc al mejor precio arranquemos acá en la tpc coleccionismo y mira arrancamos con las cosas de universo retro lo nuevo que está sacando universo retro tenemos el busto del increíble hall en 2500 pesos realizado por artistas argentinos eso es lo bueno totalmente pintado a mano una belleza y acá el busto de míster té de mario baracuz mira los detalles que tiene el arito mira lo que es el perfil muy buenos están todas numeradas también está la de batman la de la mujer maravilla la del zorro realmente increíble el trabajo que está haciendo universo retro otra de las bellezas del universo retro es el álbum de los súper amigos toda una revisión bellísima con los colores flúor todo bien como eran de aquella época así que una locura en 1.600 pesos con las figuritas lo compras y lo armas lo pegás como cuando era muy chico miren qué buena que está esta línea norteamericana llamada real underworld acá tenemos dos personajes tiene una onda master of the universe este fíjese parece como una especie de faker se llama fugaciles algo así el nombre ahí lo ven todo con el color de faker es line drones dice acá muy interesante y este que más al estilo himan se llama solar burs y está ahí bueno bien como todo color amarillo estas figuras que están acá están 4 mil 500 pesos muy interesantes muy interesantes esta se vendió por ejemplo en la power com así que son figuras que dicen que en eeuu vienen saliendo hace mucho y es una línea bastante seria como para seguir otra belleza que encontré acá en la tpc coleccionismo es a este robot voz que está buenísimo de la serie de más inyer z está en 7 mil pesos esta figura ya viene con el manual citó es de max factory la fábrica me encantó esto está muy pero muy bueno para los que coleccionan más inyer z es una figura que son difíciles y acá en la tpc la podés conseguir otra de las figuras que encontré acá en la tpc coleccionismo es este gi show que sale 6 mil pesos de 12 pulgadas es una reedición igual a los que salieron a los primeros gi show que salieron me encanta esto para los coleccionistas que son fanas de gi show lo tienen que tener realmente si no consiguen el original por lo menos encontrar a este no que está buenísimo fijate que viene el pelo está muy bien realizado es es igual es idéntico a los que sacaban en aquella época tenía que bueno el cartón el arte de la tapa muy copado muy bien realizado realmente hoy la tpc estalla les digo que está ya miren lo que es el pasillo por todos lados está repleto repleto de gente amigos seguimos en volver al juguete esto también me llamó mucho la atención está buenísimo son muñecos los muñecos más chiquitos del mundo son de hasbro esta línea es lanzada por hasbro y sacó un montón de franquicias todas chiquititas por ejemplo acá tenemos el personaje de gi show uno de los más famosos bien chiquitito bien mini está buenísimo y tenemos también a este que es el que se estira el stretch antrón que se va estirando está buenísimo y también cumple la función de estirarse y todo también hizo my little pony varias varias cosas todo todo en miniatura cada una de estas figuras está mil pesos nos encontramos con un suscriptor del canal que ya estuvo cómo estás ss todo bien contento de encontrarlos y de conocer la cara tpc primera vez que venís a la tpc y qué te pareció excelente me ha gustado cuando lo vi en los vídeos del canal y ahora digo bueno es hermosa viste al aire libre está muy linda solcito cosas distintas cosas nuevas para todos los gustos bueno vamos a hacer entrega del premio que se ganó ss en uno de los vivos que fue el batman de kenner de dc excelente que tiene ahí está la moto señor este es su premio se lo ha ganado gracias a los templarios también apoyan el canal así que los suscriptores estamos contentos con esto dijo volver al juguete obviamente espectacular un presente para que harry que se lo entregué cuando la veas ahí está que está ahí que harry pero después se lo vamos a entregar a ver qué vamos a ver así sabemos de qué se trata gomas de borrar que harry gomas de borrar espectaculares para que harry flash que harry ya te lo doy ahí vamos a ver atrás de cámara espectacular bueno muchas gracias por participar de los vídeos por seguirnos estamos siempre atentos excelente amigos seguimos en la tpc en volver al juguete mira qué bueno que están estas dos figuras de robotech que no se consiguen muchas cosas de robotech son vintage están muy buenas tenés a los dos personajes principales este está tres mil pesos muy lindo muy lindo y este está en dos mil pesos así que los panas de la robotech tienen que venir a la tpc coleccionismo me gusta siempre mostrar el avance que hay en impresoras 3d mira lo que es este bus de batman de tim barton este anda en tres mil quinientos pesos queda bellísimo también en cualquier colección en cualquier estantería y después cortocircuito que no hay muchas figuras es bellísimo anda en tres mil pesos es articulado ahora les voy a mostrar cómo se mueve mira lo que es está avanzando de una forma estrepitosa en la impresora 3d es una locura tiene bastantes articulaciones realmente me encantó me encantó este cortocircuito seguimos en la tpc voy caminando por la tpc y me voy a encontrando con rarezas como esta miren esto que bueno cada uno está mil quinientos pesos tenemos abisman por este lado y amana tan por este otro lado son figuras que están fabricadas en hong kong y son muy raras de ver la verdad que para los que coleccionan moto como yo son interesantes muy muy buenas bueno nos encontramos con otro suscriptor y además fue el organizador de la feria libario que hay un vídeo que lo pueden ver ahí en volver al juguete y se ganó fede como está fede como se hace muy bien se ganó en uno de los vivos de volver al juguete se ganó los premios de los templarios del juguete así que estamos muy agradecidos a los templarios y fede acá te doy los dos trooper que te ganaste sos un ídolo gracias a los tres y la verdad que igual gracias a templario soy muy fanático star wars no te ponía un trooper que bueno no me digas encima sos fan y todo buenísimo mostraros bien ahí que se vean que los vean los viajeros del tiempo lo que se pueden ganar en los vivos de volver al juguete participen porque se vienen muchos vivos con premios también ahora tenemos la rifa que vamos a hacer unas rifas espectaculares les pueden participar con super chat de 50 pesos yo voy a dejar un vídeo igual ahí en el canal para que se entere bueno seguimos recorriendo porque hay mucho por recorrer a la tpc que te parece la feria en el canal para que se entere bueno y en el canal para que se encuentre bueno y en el canal Gracias por ver el video. Otra joyita que encontré es este Superman del año 1978. Está buenísimo. Está 2.500 pesos. No lo había visto nunca en ninguna feria. Mirá, dice Superman Energizet. Está buenísimo. Tiene rayos X. Se le encienden las luces de los ojos. Y además tiene un gancho acá donde lo podés colgar y lo haces volar. Ahí es donde van las pilas. Lamentablemente les faltan las alas. Pero lo bueno es que está en el empaque original. Vamos a meterlo ahí de nuevo. Ahí está. Es como para tenerlo acá dentro del empaque. Mirá que bueno. Muestra cómo se encienden los ojos y todo. Así que ya saben. 2.500 pesos. Listo. Dale. No. No puedo. No, no me gusta. No, no, no puedo. No puedo. Dale, dale. Romy, dale. Vos podés. No puedo. Dale, Romy. Romy, vos podés. Dale, dale. A ver, Romy va a ser su primer aparición en un video de volver al juguete. Dale, Romy. Esperá, ¿qué lo dejo acá? Dale. No te arrepidas, por favor. No, eso no. Dale, vos podés. Ay, se ve estúpido. No puedo. Ay, espera. Dale. Pará, porque yo me quiero poner seria. Ponete seria. Hola. ¿Cómo está? Bueno, la idea era que esta parte del video la agarró Romy, que está filmando ahora. Pero no pudo, no pudo. Le agarró tentación de risa. No puede aparecer en cámara. No lo podemos lograr. Pero bueno, vamos. Romy quiere arrancar coleccionando los ositos cariñositos. ¿Cuánto está este osito cariñosito? 300 pesos. 300 pesos. Miren qué lindo. Original, vintage. Así que Romy va a arrancar con esta colección. De a poco los va a ir coleccionando y después lo vamos a ir mostrando. Me parece una muy linda colección. Y después me llamó la atención este pony de Stranger Sin. Vieron bien que está al revés, porque está en el mundo del revés de Stranger Sin. ¿Qué precio tiene? Este está a 3 mil pesos. 3 mil pesos. Este se ve que hace poquito que salió. Y es una rareza. Está bueno. Es una novedad, algo nuevo. Que va, como que los ponys se están modernizando. Y se metieron en el mundo de las series. En este caso, de Stranger Sin. Seguimos, amigos. Esto lo tenía que mostrar. Es de Transformers. Y aparte es algo muy loco. Porque Transformers agarró la Valkyria de Robotech. Y la hizo Robot en Transformers. Y quedó buenísima. La metió como dentro de la línea. Esto es aproximadamente del año 1986. Y está 15 mil pesos. Miren qué bueno que está el arte también. Muy bueno. Acá está Optimus Prime. Bueno, varios de los Transformers. Y está lo que sería la Valkyria. Lo único que hizo fue cambiarle un poco los stickers y todo. Pero es la Valkyria de Transformers. Acá pueden ver bien en lo que sería bien el robot. La verdad que esto lo tenía que mostrar. Está muy bueno. ¿Se acuerdan de las mielcitas? Miren qué buenas que están. Bueno, acá tengo para volver a probar. A ver. Se rompía acá, que ya la rompí. Y sale el cubito por acá. Pará, hay que abrirlo más. Porque sale, mirá. Ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Son muy pegajosas y muy dulces. Pero me acuerdo del gusto a infancia. Muy ricas. Muy copadas. Acuérdense de cuando viene acá la TPC que pueden conseguir las mielcitas. Nos está sacando allá, ¿no? Bueno, estamos con Luz Miel acá en la TPC Coleccionismo. ¿Cómo estás, Luz? Todo bien. ¿Cómo están, viajeros del tiempo? Hace tanto tiempo que no los veo. El que no se suscribió a gota de miel, ¿qué pasa que no se suscribió a gota de miel? No, vamos a comer. ¿Estás de novia? ¿Algo podemos salir? No, nada. Buenísimo. Entonces, tía de Kiari Flash. Tía, la tía de Kiari Flash. No, pues puede ser la tía original. Eso sale en el video. ¿Qué salida podemos hacer? Vamos a tener alguna salida. Bueno, ahora sí, ahora grabas. Estás grabando, decía Romy. Estás grabando. Estamos con Luz Miel acá en la TPC Coleccionismo. ¿Cómo estás, Luz? Todo bien, Nemi. Todo bien. Hola, viajeros del tiempo. ¿Cómo están? ¿Dando tiempo? Mostrame qué te dieron. Pará, es nuestro primer encuentro en el 2020. Es verdad. No nos vimos más desde noviembre. Sí, de verdad. Nos vamos a ir. 2020 con Luz Miel acá en la TPC. Bien. Y Luz Miel me mostró algo recopado que quiero que lo muestres. A ver. Bueno, miren, acá tengo un junco que me hizo un suscriptor que se llama José Toledo. Se tomó así el tiempo. Eugenio. Sí, unos calores ahí en diciembre. Mirá lo que es esta mini Luz Miel con Natán. Sí. Ahí agarrando a Natán. Con la remerita de Kitty. Sí. Hermoso, te digo. Hermoso. Con los santiocos que usan la serie de las aventuras de Natán y todo. Me encantó, me encantó. Eugenio. ¿Cómo se llama el muchacho? José Toledo. José Toledo, te pasaste. Un genio total. Realmente, la verdad que una locura este funco. Lu, ¿te gustó la TPC? Me encantó. Está muy buena, ¿no? Siempre que estamos, la pasamos joya. Siempre que venimos, estamos bien. Estuvimos charlando, nos tiramos acá en el piso del patio. Con otros suscriptores. La verdad que estuvo buenísima la TPC. Hicimos una reunión. Una reunión acá en el patio. Una mini reunión. Bip. Suscríbanse al canal Gota de Miel. Vamos. ¿Cuántos suscriptores tenés? 307. Dale, que tiene que llegar a los 500. Por lo menos, vamos. Vamos a ponerle fuerza. Vamos con Lu, que está muy bueno su canal. Así que suscríbanse a Gota de Miel. Amigos, seguimos recorriendo la TPC Coleccionismo. Chao. Bueno, estamos en el puesto acá de la TPC de Juan José. Todo hecho en impresora 3D, espectacular. Mirá lo que es esta Sorceres. Para la colección Motu, tenerla ahí con los brazos abiertos, sus alas. El precio de esta, Juan José, solamente 300 pesos. Esto es para los coleccionistas que quieran hacerle un agregado a la colección, a la estantería. Les voy a mostrar las cosas, las novedades que tiene Juan José. Este Castillo Greyskull, versión Motu, ahí como si fuera un personaje. Está buenísimo. Me lo voy a llevar, mirá, me lo regala para sortear para el Salón de Volver al Juguete. Este, ¿qué precio tiene? Este 200. 200 pesos, buenísimo. Y se lo van a poder ganar en el Salón de Volver al Juguete, en los vivos. Mirá, no solo está el Castillo Greyskull, está la Montaña Serpiente. Esto está buenísimo porque es idea de Juan José, está como algo muy creativo, que no está en, no lo podés tener directamente, si lo buscás no lo tenés, o sea, lo tenés que imprimir, lo tenés que armar, está genial. Después mirá, mirá lo que es este Optimus Prime, también hecho en impresora 3D. Este, ¿qué precio tiene? Este 350. 350. Más o menos todo ronda ahí en 300, 350 pesos y tienen unos precios maravillosos. Mirá este, también este está buenísimo, para completar ahí la Hordak, está fantástico. Viene así y también viene en esta posición, como para tener ahí un ejército, para no comprarlo, para no gastar tanto dinero, los compras en impresora 3D y te armás un ejército ahí atrás de Hordak para la colección. Después tenemos también, vamos a agarrar acá, vamos un poquito a Marvel, tenemos este lindo Iron Man, ¿este en cuánto, qué precio está? Ese es 350. 350. Tenemos al Shocker, ¿este qué precio está? 300. 300. Todo, mirá lo que es este He-Man, mostralo ahí un poquito a este He-Man que está buenísimo. 1000 pesos. Chucky. Tenemos en Terror, ahí está, Terror Chucky, 300 pesos. Mirá este Pisto también, un poco más grande. ¿Este qué precio tiene? 400. 400 pesos. Tiramos todo precio. Scorpion, Mortal Kombat, 250 pesos, mirá qué bien que está. Y qué lindos que salen y qué buenos que están. Mirá, voy a mostrar a Robocop, todo este Robocop también me encantó. ¿Este qué precio tiene? Ese es 250. 250 pesos, hermoso. Y este que me alucinó, Rocky, la estatua que aparece en la película, muy bien lograda. La he visto pintada, que Juan José la pintó de varias formas y queda muy lindo. ¿Este qué precio está? 200 pesos. Amigos, fíjense las cosas que podemos encontrar en la TPC Coleccionismo para tu estantería, para la vitrina, para poner, para disfrutar, para completar colecciones, para que queden más lindas. Entonces, seguimos en la TPC. También otro puesto de impresoras 3D, Back to the Video, que está muy bueno. Lo pueden buscar, calculo en Instagram, ¿no? ¿Están? Bueno, búsquenlo en Instagram. Miren lo que es este castillo de Greyskull. 4.000 pesos. Realmente muy lindo para cualquier colección. Y además, viene con los personajes en el tamaño. Acá lo tenemos a Pantor, que está muy lindo. ¿Qué precio tiene este? 200 pesos. 200 pesos. Tenemos a Battle Cat con He-Man. ¿Cuánto está Battle Cat? 200 pesos. 200 pesos y la figura de He-Man. 250. 250. Y también las trae pintadas, como por ejemplo, este pisto. Mirá lo que es. Están buenísimos, están buenísimos. ¿Qué precio tiene? 250. 250 pesos. Pintadito, así. Es una belleza. Me encantó. Mirá, tiene a Cobra Khan también. Mirá lo que es. Me encantan. Tiene a Orko. Un montón de personajes. Tiene a Roboto. A Weeplash. Vamos a mostrarlo, ya que está todo. Me fascinó esto. Y me gustó mucho este lapicero, que tiene un peso interesante, que está lindo también. Para el Salón de Volver al Juguete. Está muy bueno. ¿Este qué precio tiene? 250. 250 pesos. La verdad, excelente lo de este puesto. También me ha gustado mucho cómo la impresora 3D está abarcando cada vez más el mundo del coleccionismo. Y me gustó también. Me encantó. Mirá lo que es este, el cubil pelino de los Thundercats. Mirá qué bueno. Ahí me lo rompió la orejita. Se le rompió la orejita, ¿no? Sí. Pero qué lindo que está. Muy buena escultura en 3D. Y después tiene a los Baby Yoda, a los famosos Baby Yoda. Mirá este Baby Yoda que está acá. La verdad que están buenísimos. Tiene uno acá transparente, que se le enciende la luz. Este está en 1.900 pesos. ¿Este qué precio tiene? No tiene precio todavía. No tiene precio todavía. Bueno. Muy lindos. Bueno, la verdad yo me enamoré de este castillo Greyskull. Veremos para más adelante. Amigos, seguimos recorriendo la TPC Coleccionismo. ¡Gracias! 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 Viajeros del tiempo, espero que les haya gustado este video. Espero que se hayan divertido como nosotros. La pasamos buenísimo. Nos hemos encontrado con muchos suscriptores. Realmente fue una tarde maravillosa acá en la TPC Coleccionismo. También hemos... Cacería, me están bajando. ¿Quién fue? Fue Flash. Flash Reverso pasó, me parece. Bueno, les voy a mostrar lo que casé. Casé a Sorceres en impresora 3D. Después a esta especie de motu que me lo regaló Juan José para ustedes. Para sortear, que está buenísimo, del castillo Greyskull. Después... ¿Qué le está pasando ahí? Después este buzó que hemos comprado, que está buenísimo, para la colección de Volver al Juguete, que está maravilloso. Y este Grislor, que también me encantó. Amigos, si les gustó este video, no olviden darle like y no olviden suscribirse. Estoy viendo como un... Algo que pasa amarillo. No sé qué es, como un Flash exactamente. Bueno, amigos, nos vemos en el futuro. Volver al Juguete me trae el presente, lo hermoso que fue jugar. Le doy gracias a YouTube por este canal. Volver al Juguete me trae el presente, lo hermoso que fue jugar. Le doy gracias a YouTube. Y al canal...